Una invitación de Irene Nefe en la supervisora, que la podemos invitar a que venga. Y acá estamos. Ella te va a contar mejor que yo cuál es el propósito más grande y yo después te complemento. Como supervisora, varias escuelas que se pusieron, que coordinaron, digamos, esta capacitación, Irene, ¿un poco es así la iniciativa? Sí, en realidad esto de poder estar en territorio, que es un poco la finalidad de la gestión supervisiva, entonces la idea fue poder convocar a Mónica y en este espacio, tratando de contagiar a las chicas que en el marco justamente del aniversario de algo tan caro para los sentimientos por ahí de San Carlos que tiene que ver los 160 años de la fundación, entonces la idea es tratar de movilizar y poder llegar no solamente a una jornada de capacitación que tiene que ver con poder mejorar e innovar y renovar las prácticas concretas en el aula, sino también que por ahí puedan ver docentes o aún estudiantes que puedan ir preparándose para que sus prácticas vayan mejorando y sean innovadoras. La idea de este encuentro, más que nada, con que no es la supervisora la que está en la regional cuarta intocable, sino que es nosotras la que nos acercamos a este encuentro y poder conocernos y que mejor que con una propuesta realmente que pueda renovar eso que seguramente muchas docentes lo tienen o lo tienen un poco adormecido y que es bueno renovar el espíritu para poder crear y provocar y contagiar los deseos de aprender. Exactamente, y esto a través de lo lúdico, ¿qué lugar ocupan estas nuevas infancias? Bueno, el lugar de la preocupación de los adultos respecto del juego de los niños. Hay que hacer que los chicos jueguen porque si no ese jugar se lo está capturando la tecnología y los chicos están achicando su capacidad lúdica o no la están desarrollando, no la están desarrollando y con eso están desarrollando poco su capacidad de pensar autónomamente. Básicamente estamos hablando de eso. Primero se tiene que lograr con los adultos, ¿no? Con los docentes. Exactamente, por eso vamos a alternar entre la teoría y el juego. Y para esto, para volver al juego, ¿qué se utiliza hoy por hoy en las salas, en las aulas? ¿Qué se utiliza? Bueno, la idea es entramarlo, acá con la supervisora estamos viendo, entramarlo directamente con la didáctica, que la didáctica sea una didáctica humanizante, una didáctica que a los chicos les proponga aventuras, que les proponga el desafío de querer levantarse cada mañana o venir cada tarde, porque tiene algo muy importante para hacer, que tal vez linda en un proyecto que tiene que ver con una aventura, que tiene que ver con un misterio, que tiene... Y eso es jugar, no solamente la realización de juegos, que también es válida, por supuesto. ¿También vale el mensaje para las familias? Porque bueno, ahí es donde se aprenden la mayor cantidad de cosas al inicio, ¿no? Mirá, se aprenden todos lados. Antes se aprendía más, ahora se aprenden todos lados, de todas formas, y en el lugar menos pensado. Entonces, toda la sociedad tenemos que ser responsables de estas infancias que están llegando y que nosotros tenemos que darle la oportunidad de desarrollarse y no de, al revés, encoger su capacidad. Supervisora, estamos en el Jardín 254, pero ¿cuáles fueron los jardines que organizaron esta convocatoria? Fueron los dos jardines de San Carlos Centro, el 85 Rosa Berra de Gili, Maestras Monetti, que hace poquito tuvo su identidad con el nombre, y el Jardín 337 de San Carlos Sur. ¿Este tipo de capacitaciones, encuentros, va a seguir haciéndose? Y la idea es, depende por supuesto de los tiempos, de la queremos agradecer fundamentalmente el auspicio del gobierno de la ciudad de San Carlos Centro, que nos ayudó para esto, ¿no es cierto? Y bueno, las ganas y la colaboración de cada una de las directoras de las instituciones.